Este Lotus tan bonito y este McLaren de aquí al lado. Aquí está el bebé. Aquí vamos, otra vez un topesillo. Se siente muy bien, tengo que decir, se siente bastante bien a pesar de que es el punitivo. El asiento sí es un poco grande. He pensado un poco en la prueba de manejo. Se me sé, bueno vaya que estuvo interesante probarlo, pero fue un poco como, eh, no sé. Esperamos un poco más, no sé, que nos dejaron correr un poquito más. Ya sé que, no sé de las ideas, pero pues 40 kilómetros. Ok, nuestros ganadores es el Hot Wheels. Triste. Vamos con lo interesante, un simulador de realidad virtual de Volkswagen. Oh, se ve muy bien. Vamos a hacer pila. Ahora hay media de espera, pero vamos a ver esa de la pila. Se ve interesante, insisto. 20 minutos después. Curioso, acabo de conseguir uno de estos, que es el simulador. Una hora después. 346 minutos más tarde. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Ya estamos en la sección de autos clásicos. Muy interesante, por supuesto. Estos son Cadillac. Este de acá es un Lincoln. Es enorme. Y para contrastar, tenemos un D-Minuto Fiat. Yo no me imagino dentro de esta cosa, de sección. Y acá es un nuevo Fiat. Sí, sí cabría. No, yo no, yo no, yo no. No, yo no. Sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Dine Alpine! La verdad es que no conocí a esta marca hasta entre hoy Un alpine Si es este carro es... Este es de Stopcars, este carro de aquí te va a parecer bastante familiar, cómo han cambiado los carros de carreras definitivamente. Música Ya que me estaba buscando a Cesar, a buscar Cesar. A veces ahorita no lo interrumpo, ahora ya lo vi. Música Al final yo digo, es muy extraño conocer a alguien en persona que conocías así por video, en la tele, así. Porque tú crees que ya lo conoces o te imaginas que va a reaccionar como si te conociera y es curioso. Digo, afortunadamente no es que sean malas experiencias, pero es extraño. Un rato más. Bueno, nada pasa más que te chévere la lista. Con el buen Gabo Salazar. Así que vamos a seguir viendo más que encontramos. Ya está poniendo el sol, así que no sé, vamos a ver qué. Hay que hacerle el feo a los camiones de carreras también. Son una locura, mira nada más. Por dentro es casi como un carro normal de carreras obviamente. Solo que esta es una bajita de esquina. Y este de acá también. Este de acá nunca pensé verlo en una exposición así, es un Ford K. Así que vamos a ver qué, vamos a ver qué. Ya está. Te vó. Te vó. Te vó. Te vó. Te vó. Te, vó. Te vó. Oh yeah Everybody Grew to the music And do what you like to Oh yeah Oh yeah Everybody Grew to the music And do what you like to Oh yeah Oh yeah Everybody Grew to the music And do what you like to Oh yeah Oh yeah Everybody Grew to the music And do what you like to Oh yeah Oh yeah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si conoce el funcionamiento del equipo con incendios, utilícelo. De no ser así, aléjese ordenadamente. En todo momento sigan las indicaciones del personal actual. Bueno, este es el Jeep Renegade. Disponible en primavera del 2017, como dice aquí el letrerito. Después del anuncio de seguridad. Muy bonito también. No me lo imagino en las calles, la verdad se me hace muy raro. Muy europeo, no sé. No me lo imagino en las calles.